Las sanciones que se pueden imponer en función de si ha habido esa discriminación o si se ha infringido la normativa en prevención de riesgos laborales están recogidas en los artículos 8, 12, 13 y 13 bis, y el 12, que ha sido modificado por la ley integral. Recoge como infracciones muy graves, en este caso, las discriminaciones directas e indirectas, pues eso, por razón de sexo, etc. Así como las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción. ¿Qué es esto? La prohibición de represalias. Esto lo tenéis también en la ley orgánica, en la ley integral, en la ley orgánica de igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prohibición de represalias. Probablemente, en los protocolos que tengáis, estará como uno de los principios, la prohibición de represalias. Porque solo faltaba, ¿no?, que, aunque luego pase, solo faltaba que, además de que yo pongo en conocimiento que estoy enfrentando alguna situación de acoso, encima sea sancionada o me vea perjudicada por esa situación, ¿no?, que ya sabemos qué pasa. Pero bueno, la normativa dice que no debería de pasar.